Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al club, a usted Presi, por darme la oportunidad de entrenar a este equipo. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final del año gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien y nada más. Lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar. Muchas gracias a todos. Es un día importante para mí. Seguramente como a todos y como a todos pasa a los entrenadores. Tengo un poco de emoción, más que cuando firmé de jugador, pero esto es lo normal. El partido de mañana será otra cosa y lo que les puedo decir es que voy a meter todo corazón que tengo para este club. y intentar que salga todo bien. Muchas gracias a todos.